La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa. Se los fui a decir cuando estuve en Nueva York, sólo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. ¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de la ONU en contra del narcoestado que se estableció cuando Felipe Calderón? ¿Algún pronunciamiento en contra de García Luna y de la desaparición de personas durante ese gobierno? No, han manifestado los de la ONU alguna preocupación por la destitución del presidente legal, legítimo del Perú. Ya basta de simular.